Plata es uno de los 50 caballitos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana los cuales brindan el servicio de equinoterapia una terapia destinada para personas que padecen alguna discapacidad o trastorno y hoy en Informe Capital vamos a conocer esta noble labor La policía montada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brinda el servicio de equinoterapia para personas mayores de 2 años con alguna discapacidad motriz o trastorno mental La equinoterapia es una terapia alternativa y complementaria que utiliza como medio terapéutico al caballo Los efectos terapéuticos como tal es el calor corporal el calor corporal es un grado mayor al de nosotros al sentir ese calor corporal el cuerpo se distiende se relajan los músculos y también ayuda a oxigenar la sangre Los movimientos y pulsos que genera el ritmo del caballo fortalecen los músculos dorsales y abdominales del paciente lo cual repercute en la mejora del tono muscular Atendemos diferentes discapacidades como es el síndrome de Down problemas motrices también estamos atendiendo trastornos del neurodesarrollo y entre ellos sería el trastorno del espectro autista el trastorno de ansiedad, ansiedad generalizada, de pánico, ansiedad social Los expertos apuntan que esta terapia estimula neurotransmisores como lo son las hormonas de la serotonina, dopamina, endorfina, noradrenalina y adrenalina El señor Juan es papá de Juan de Dios un joven que lleva 16 años en esta terapia Se refleja en el equilibrio, por ejemplo, como él no camina solo no camina, necesita de la mano o con una andadera la fortaleza que le ha dado los ejercicios que le dan aquí lo ha fortalecido su equilibrio La equinoterapia ha ayudado para que Juan se relacione de mejor manera con su entorno Lo que sí ha madurado mucho en el aspecto social saliendo de aquí haga de cuenta que le dieron cuerda y el trote, el caminar, fortalece mucho su sistema neuromuscular Vamos a recordarle a nuestro caballito al paso Por otro lado, Arlet fue diagnosticada con autismo a los 4 años y desde entonces comenzó a recibir equinoterapia Ahora, a sus 11 años, su diagnóstico ha mejorado notablemente Tuvo mucho avance, de hecho era una niña que le temía a todos era muy aislada Ahorita su diagnóstico de ellas es el Aspenger es el más relajado porque sí tuvo mucho avance a base de la equinoterapia La Secretaría cuenta con tres centros en donde cada paciente acude una vez por semana en un horario de 8 de la mañana a 12.30 de la tarde de lunes a sábado Nosotros diario, diario, diario vemos avances en los niños avances muy importantes Recuerde que para poder acceder a la equinoterapia es importante contar con el diagnóstico de un médico que certifique que el paciente puede recibir esta atención Con imágenes de Joel Arias para Informe Capital Ángel Molina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!